Estamos de vuelta en esta interesante charla con cuatro Past Presidents del Club de Ejecutivos. Estábamos hablando un poco del tema de este proceso de modernización. Lo decía Víctor, hoy en día ya es muy usual que las empresas realmente empiecen a incorporar una serie de cuestiones como ver lo que pasa afuera, traer gente de afuera, para vincularse realmente con el exterior y de esa manera, bueno, buscar lo mejor. Pero vos mencionabas algo, Javier, que me parece interesante volver. Me decías que en toda esa dinámica tan positiva que tuvimos en la década, si hubiesen existido determinadas políticas públicas, eso se podría haber acelerado incluso. Mencionabas el tema del crédito, mencionabas el tema de infraestructura. De alguna manera vos creés que las políticas públicas hoy en día están acompañando, porque en poco esa buena época, esa coyuntura favorable, claramente se acabó, digamos. Sobre todo ese viento a favor de los precios de los commodities altos, las tasas de interés muy bajas. Hoy pareciera ser de que ya no alcanza solamente la capacidad emprendedora, sino hay como mejores condiciones también desde el punto de vista de ciertas políticas públicas, parece que va a ser más complicado. ¿Vos te preocupa esa situación en esta nueva coyuntura? No, yo creo que con este tiempo que pasó, se han construido una cantidad de instituciones, se ha construido conocimiento, o sea, Paraguay está conocido, está puesto en el mundo, ya no es un país desconocido. Paraguay nunca fue un país malo, fue un país desconocido. Entonces, hoy por hoy Paraguay está en el mapa, de hecho está claramente en relación a las inversiones que existen en el extranjero acá en el Paraguay, cosa que era como difícil antes, ¿verdad? Hoy se ve eso. Entonces, básicamente el hecho de haber sobrevivido a las crisis de Argentina y Brasil, y que Paraguay se mantuvo en un crecimiento entre el 4,5%, cerca del 5% en estos años, donde Argentina y Brasil están por debajo, es negativo inclusive. Eso es un gran signo. Nos desacoplamos de Brasil y Argentina. Es la única vez, porque Paraguay fue pendular esta economía constantemente. Cuando Brasil iba bien, éramos dependientes de Brasil, y cuando era Argentina, era Argentina. Hoy somos, no totalmente independientes, pero somos bastante económicamente, digamos, lo suficientemente independientes para poder tener exportaciones a la Europa, para poder tener soja a la Asia, Rusia. Es decir, tenemos un mercado que no son solamente ya los países vecinos, y estas economías que realmente afectaron muchísimo. Porque cuando a Argentina le va mal, obligatoriamente le va mal a Paraguay, ¿verdad? Y después también con estos subsidios que había, y con los precios bajos, entraba al contrabando y sucesivamente. Entonces, es difícil competir con eso. Pero yo creo que Paraguay hoy tiene una vida propia. Hoy no es más ese país que estaba metido entre las dos grandes potencias. Paraguay tiene una vida propia, tiene una economía propia, y tiene unas ventajas que son realmente inmejorables con relación al resto de los países de la región. Y depende mucho del propio sector privado seguir aprovechando. Parecido a lo que ocurría a principios del año 2000, como decía Víctor, donde el sector privado aprovechó esa coyuntura, esas oportunidades con muchos aprendedores. ¿Vos crees que es la misma situación? Desde otra perspectiva seguramente, pero la misma situación... Yo creo que sí. Yo creo que tenemos la oportunidad en este momento, una oportunidad que no es repetible. Se encuentran como seguramente se habrá repetido mil veces, pero no importa, para repasar, ¿verdad? Es un país que tiene un bono demográfico absolutamente beneficiado con relación para la economía. Ese bono demográfico va a seguir existiendo por muchos años, hasta el 2040. Tenemos energía, vamos a volver a repetir, eso es cierto. Tenemos tierras fértiles, tenemos agua, tenemos... Todas las condiciones tenemos. Y ahora que hay una población mayor preparada, que está trabajando, hay emprendedores, yo no sé por qué podría frenarse. Porque tenemos una visión bastante optimista de que el sector privado todavía tiene un montón de oportunidades para seguir probando. A mí me parece, Jan, sobre lo que estaban comentando, que, a ver, si bien es cierto el sector privado viene haciendo sus deberes y creo que cumpliendo con sus tareas, por lo que estábamos conversando en el bloque anterior, yo creo que hay que hacer un análisis de la contribución de la clase política para este marco, este escenario que tenemos hoy, esto que vos mencionaste, las políticas públicas. Si bien es cierto, en estos últimos 15 años hemos logrado, lo que mencionaba un poquito Sergio hace un rato, tener elecciones democráticas, elegir democráticamente a nuestros presidentes, a nuestros parlamentarios, etc. alternar el poder con distintos signos políticos. Creo que eso definitivamente es algo sumamente positivo, porque significa que la democracia paraguaya en cierto sentido ha madurado. Exactamente. Ahora bien, en términos de políticas públicas, particularmente creo que la clase política está en deuda. No hemos logrado en este tiempo ponernos de acuerdo como país en determinadas cuestiones y fundamentalmente, a mi criterio, mirando sobre todo la realidad de hoy y a futuro en la educación. Creo que ese es el gran déficit, donde hay una carencia de políticas públicas que puedan, digamos, implementarse gobierno tras gobierno, una inversión sostenida, un programa sostenido que haga que la educación pública en Paraguay y, consecuentemente, también la educación universitaria, realmente acompañen este proceso y nos preparen para justamente una reinserción en el mundo globalizado. Lo que estás diciendo, básicamente, es que ese proceso de modernización que todos coinciden, que el sector privado tuvo con mucha fuerza, no se dio en la misma medida o en la misma profundidad dentro del sector político. Y que, de alguna manera, hay una brecha entre esa velocidad del sector privado, por decirlo de alguna manera, y la velocidad del sector público. Tardo o temprano eso te va a generar algún tipo de problema. No sé cómo ves, Sergio, esa brecha. ¿Vos también ves esa diferencia? Sí, yo creo que el impacto de la modernización y del emprendedurismo en el Paraguay en los últimos 15 años es lo que ha llevado adelante el Paraguay. Son todos esos empresarios que se han jugado, que han invertido, y hoy en día, por ejemplo, el negocio de la construcción, que me correga Víctor, que es el más entendido en el tema, muchísimos paraguayos y muchísimos extranjeros han decidido cambiar dólares por ladrillo. O sea, y eso quiere decir mucho. Y yo creo que esos empresarios han logrado los cambios. Cambios, pero así como dijo el tema, dentro del tema político, te voy a decir una sola cosa, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta. Imagínate si nosotros seguíamos como hace 20 años atrapa dando 30% de peta a la renta. Este país iba a seguir igualmente, iba a estar igualmente corrupto como seguía, como estaba antes. Todos esos cambios fueron impulsados por empresarios paraguayos, por gente del sector privado. Han logrado con que la economía se formalice a un nivel que mi padre o nuestros padres no vivieron antes. Entonces, de repente, por ejemplo, tenés esos miedos cuando de repente escuchás de que quieren tocar ciertos temas, temas de impuesto a la renta y compañía, que hay que tener mucho cuidado porque las cosas que se han hecho bien hay que darles un poco más de tiempo a las cosas. No hay que tratar de volver a tocar o... No sé si me seguí, pero yo creo que han sido los empresarios, han sido los paraguayos de bien los que realmente han hecho el cambio en el Paraguay. No han sido los políticos, al contrario. Al contrario, recién en estos últimos cuatro, cinco años, yo veo de que hay un interés, probablemente sea porque el presidente es un empresario. Es que yo creo que se está tratando de que el sector público piense un poquitito más como un sector privado. Y eso es fundamental. Esperemos que el siguiente presidente, el siguiente político que siga la aposta, siga con esa mentalidad. Por lo menos es mi punto de vista. Bueno, a ustedes, obviamente cualquier democracia, ruidos políticos siempre existen. Y normalmente esto seguramente aumenta cuando vos tenés época de elecciones. Y todavía en democracias que siguen madurando en una nuestra, esto puede ser mayor. El problema es cuando este tipo de ruido puede afectar de manera un poco más profunda a determinados funcionamientos institucionales. Todo esto que nosotros vimos, el intento de quitar la autonomía del Banco Central, o el tema de los bonos. ¿Ustedes creen que este ruido político es pasajero, como normal, casi en la lógica, digamos, eleccionaria que tiene un país como el nuestro? ¿O les preocupa que pueda afectar un poco de manera más profunda el funcionamiento de ciertas cuestiones que Paraguay ya ha concedido y que le ha dado, por ejemplo, estabilidad macroeconómica? Eso ha sido algo que vos lo decías muy bien, y es algo muy importante para generar ciertas condiciones mínimas donde un sector privado pueda desarrollarse. ¿Les preocupa o cree que un ruido nomás que va a pasar eventualmente y volverá toda la normalidad? Lo que a mí me preocupa no es tan puntual, sino que Paraguay sufrió durante muchísimos años la falta de autoestima, el valor propio como paraguayo. A mí nos daba como vergüenza ser paraguayo, no había como madrín paraguayo, nosotros mismos decíamos el paraguayito, mirámoslo el paraguayito en tal parte. Yo creo que eso fue cambiando y eso fue fundamental sentir este sentimiento de nación donde realmente el ser paraguayo es orgulloso de ser paraguayo, donde hay mucha diferencia. O sea, de 20 años atrás, cuando yo empezaba mis relacionamientos con las compañías multinacionales, era como que yo era el paraguayito nomás. Te miraban de otra manera. Hoy, sin embargo, yo me siento orgulloso de ser paraguayo en el exterior o en las reuniones, porque Paraguay se encuentra, se mira, se ve, se le valora a nosotros mismos. Y puede ser a lo mejor parte del fútbol, puede ser parte también de aquella situación que tuvimos en algún momento con aquel juicio político donde nos han sacado del Mercosur. Entonces, los paraguayos volvimos a sentirse. Generalmente, se formó en general una... Bueno, hay muchos elementos. Y hoy estamos muy orgullosos de esa unidad y esa autoestima. Entonces, la preocupación que a mí me da a veces es que, por coyunturas políticas, tengamos que denostar constantemente de que Paraguay está mal, de que Paraguay es una porquería, de que acá el botonado no funciona, de que tirar como constantemente una mala onda de ese trabajo inmenso de mucha gente que viene trabajando día a día. Doña María que se sube al micro, va, vende en el lugar. Todo el mundo trabaja tratando de construir. ¿Vos crees que necesariamente se aumenta? A lo mejor es necesario que haya críticas que corresponden porque tienen que haber elementos sociales importantes que creo que Paraguay sigue en deuda y faltan años para que socialmente haya más equidad, digamos, para que realmente haya oportunidades, para que realmente llegue una democracia al Paraguay. Paraguay todavía tiene un retraso en la democracia. No llegamos a una democracia plena. La democracia es sinónimo, no solamente es un antónimo de una dictadura. Democracia es oportunidad para todos. Y esa oportunidad para todos tiene que ser realmente oportunidad para todos. Entonces, ese trabajo se está haciendo. Y a veces nosotros mismos tratamos de tirar para abajo con cuestiones, y se usan cuestiones políticas de adversarios coyunturales para poder realmente denostar al Paraguayo, hablar o decirle que está todo mal y que todo está mal. ¿Las preocupaciones que hay para vos es el tema de autoflagelarnos? Estás viendo que estamos como retomando eso con excesiva fuerza, aprovechando un momento político. Por oportunismo, digamos, político. Bueno, me gustaría continuar en esto, pero de vuelta tenemos que ir a un pequeño corte y enseguida volvemos. ¡Gracias!